¿Te sale este mensaje en tu iPhone y no puedes descargar aplicaciones? Te voy a enseñar como solucionarlo Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, si tienes esta cuenta creada y quieres descargar estas aplicaciones en tu iPhone 6 Vamos a enseñarte como configurar esa cuenta para que tu descargues Facebook y más Lo importante, amigos, es tener otro iPhone, amigos, otro iPhone un poco más avanzado Y iniciar sesión con tu cuenta, sí, esa misma que no te deja descargar esas aplicaciones no compatibles Y vamos a iniciarlo aquí, amigos, en este teléfono Que es un iPhone un poco más avanzado, compatible con estas aplicaciones Entonces aquí vamos a escribir Facebook Escribo en Facebook y vamos a descargar esta aplicación en este teléfono Que es un iPhone que tiene actualizaciones recientes ¿Dito, amigos? Entonces vamos a instalar esta aplicación, por ejemplo, en Facebook Pero también hay casos como Instagram, Netflix y otras aplicaciones Y hay que hacer lo mismo, amigos, para que esto instale todas esas aplicaciones no compatibles Entonces, amigos, aquí abrimos Facebook y está funcionando, obviamente, este teléfono Va a instalar todas esas aplicaciones Pero tenemos nuestra cuenta nueva, amigos, que estamos descargando esta aplicación en este teléfono Que es compatible con esta aplicación Ahí está el truco porque vamos al teléfono viejo que no es compatible En este caso un iPhone 6 Plus Y aquí vamos a iniciar la sesión con tu cuenta, amigos Con la que no puedas descargar estas aplicaciones Y que instalaste aplicaciones en el iPhone más reciente, amigos Entonces aquí vamos a descargar esas aplicaciones En este caso estamos probando con Facebook Entonces, listo, amigos, vamos a descargar esta aplicación Que en el pasado no descargaba porque tenía un iOS anterior Por aquí dice descargar la versión anterior, amigos Entonces aquí va a descargar un Facebook que está un poquito más antiguo Pero va a ser totalmente funcional en tu teléfono iPhone viejito Para que tú lo utilices Listo, amigos, aquí está descargando Mejor dicho, ya descargó Entonces ya lo podemos utilizar Aquí te demuestro que esta aplicación Facebook no compatible La hice, la hicimos compatibles aquí, amigos Y ya lo puedo utilizar libremente Solamente colocando tu cuenta nueva, amigos Con el truco de descargar esas aplicaciones en un iPhone más actual Listo, amigos, aquí está la cuenta nueva Y ya puedo descargar todo Espero haberte ayudado Suscríbete Chao, chao